Ya son 77 años de edad y 58 de carrera, pero su música no pasa de moda. Está presente todo el año y no solo en el Caribe colombiano, sino en gran parte del mundo, como en Francia, donde su Mambo Loco es el número uno en sintonía y también donde se realizó este concierto, que fue un éxito rotundo, lleno total. Él es el mago del acordeón, el rey de la Guaracha, Aníbal Sensación Velázquez, para quien la Navidad significa más que una época donde es muy aclamado. La Navidad para mí es una cosa que me penetra dentro del alma y así me pone alegre prácticamente. Y tratándose de canciones como para la madre, canciones para la novia, para la esposa, esos números que son muy penetrantes, son muy bonitos, las letras son muy bonitas y además a mí me penetra mucho porque yo soy muy enamorado de la Navidad. Por lo que en él genera la Navidad, Aníbal Velázquez le ha compuesto a esta época varios temas que ha interpretado en su popular Guaracha, muchos otros, algunos incluso tristes, como Amarga Navidad, pero que alegran los corazones en medio de las fiestas decembrinas con su ritmo contagioso, que llena de goce a todos. De su repertorio navideño se destacan dos temas, en Navidad... En Navidad, en mi Guaracha quiero gozar, con mi morena esta Guarachita, en Navidad quiero gozar. No pensé que hubiera sido un éxito tan grande y eso, imagínate tú, eso se ha oído internacionalmente y donde quiera que voy, pues entonces para Navidad eso me lo piden mucho. Y el segundo tema, Navidad. Navidad, de aquella viejita que tanto adoré Navidad, mi madre del alma que no olvidaré Si bien estará presente todos los años en Navidad y Año Nuevo la música de Aníbal Velázquez, nuestra visita en esta ocasión tiene una intención más, pues el mago del acordeón ha preferido al noticiero Televista para presentar su más reciente creación. Una que reúne todas las situaciones bonitas de la Navidad, las tradiciones más arraigadas del Caribe. Un himno más para la Navidad de Colombia y el mundo, que aún no ha culminado su grabación. Este es, en exclusiva, un adelanto del tema que sin duda alguna ha de inmortalizarse, como lo hizo con su tema Faltan cinco para las doce. Y al sonó en la torre el campanario Haciendo un llamado todos corren A mirar el pesebre del niño En la nina capilla del barrio Hay que cantar y celebrar el nacimiento de Dios Porque mi Dios te quiere a ti Quiere el amor y la paz Es el mes lindo del calendario El diciembre reuniendo el rebaño Y los seres queridos se abrazan Deseándose un feliz año Un feliz año pa' ti Un feliz año pa' ti Seguro todos quedaron con ganas de más Pero habrá que esperar hasta las próximas Navidades Aunque nuestra entrevista con Aníbal Velázquez Aquí no termina El 31 de diciembre estén atentos Porque el maestro nos contará la historia De Faltan cinco para las doce El tema que nunca falta en los finales de año Me perdonan que me vayas de la fiesta Pero hay algo que jamás podré dejar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!